Con el estallido de los actores de doblaje y Star Talents en Spider-Man Across the Spider-Verse, creo que es buen momento para hablar de las voces que le han dado vida al personaje a lo largo de los años. Y seleccionaremos las más destacables, al menos para un servidor. Claro, esto sin un orden específico, porque creo que en mayor o menor medida todos han hecho un gran trabajo. Más bien, siento que serás tú en los comentarios el que pondrá cuál es su favorito. Me enfocaré en aquellos que han interpretado más de una vez a nuestro vecino amigable Spider-Man. Aunque en sí mencionaré a los más icónicos, en especial en español latino. Así que sin más dilación por el momento, vamos a darle. Número 1. Luis Daniel Ramírez. Comencemos con el quizá más famoso de todos y al mismo tiempo polémico. Luis trabajó en múltiples proyectos del personaje, iniciando con la trilogía de Sam Raimi como Peter Parker. Más tarde también participaría en la serie de 2003 transmitida en MTV y en Nickelodeon para Latinoamérica. A diferencia de la versión cinematográfica, acá es un arácnido más juguetón que realiza bromas sarcásticas al luchar. Curiosamente, gran parte del elenco de doblaje venía seleccionado de la versión cinematográfica. Sin embargo, su participación más famosa se dio con la serie Spectacular Spider-Man. Misma que es reconocida como una mezcla curiosa entre historias del universo 616 y el Ultimate. Más algunos toques del universo de Sam Raimi, haciendo que el conecte sea más directo. Lamentablemente, a pesar de todo lo dicho, durante el inicio de la pandemia en 2020, como parte del movimiento Me Too, salieron varias acusaciones en contra del actor, motivo por el cual fue vetado del gremio de doblaje. Es por eso que hoy no se escucha tanto de él, salvo que por una temporada fue la voz oficial de Mr. Beast. Y no, gente, no volverá para Cross the Spider-Verse. Debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos. Hasta nuestros sueños. Número 2. Javier Holguín. Este es uno de los más reconocidos actualmente, en especial por ser el único de los tres actores originales en No Way Home que regresó para el encuentro multiversal. Lo escuchamos por primera vez en 2012 con The Amazing Spider-Man, donde dio una interpretación más enérgica, pues esta versión es mucho más juguetona que la anterior. Repitió en la secuela y de igual forma participa como el arácnido en la serie Avengers Herd Minds Heroes, siendo parte de momentos realmente icónicos por los cuales el fandom lo tiene en alta estima desde hace un buen rato. Y como complemento, también trabajó en los cortos de Marvel Mashups, donde redoblaron segmentos de la clásica serie de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos con un tono cómico. Personalmente no es mi favorito, pero se convirtió en uno de los más solicitados por los fans, más aún luego de su participación en No Way Home. ¿Qué nadie entiende el concepto de la máscara? Número 3. Víctor Ugarte. Este ganó mucha relevancia, al menos en el universo arácnido los últimos años, porque si hablamos de trayectoria, este ya la traía bien agarrada. Trabajó como voces adicionales en Spider-Man 3, pero sería en 2018 que la cosa cambiaría con Marvel's Spider-Man, exclusivo de PlayStation que adaptaría las aventuras del trepamuros como nunca antes se había hecho. La interpretación fue reconocida por el carisma que le impregnó al personaje, lo cual funcionó gracias al buen trabajo en el guión. En 2020 regresa para el videojuego de Miles Morales, continuación directa, y aunque su participación durante la historia es corta, aún lo escuchamos durante los tutoriales y retos que Peter dejó a Miles por toda la ciudad. Hoy esperamos que retome su papel en la secuela, y si vienes del futuro, coméntame qué tal estuvo su trabajo por allá. O si regresó, por favor dime que si regresó. Un par de años después tocó No Way Home, donde regresa Tobey Maguire como Spider-Man. Sin embargo, a consecuencia de la controversia en la que se embarró Luis Daniel, fue descartado del proyecto por obvios motivos. Por lo cual este enorme peso terminó en los hombros de Victor, que fue elegido para este papel. Con esto otorgó al personaje de una gran personalidad, y aunque algunos opinan que va más acorde con la edad del personaje para ese tiempo, yo personalmente diría que se siente incluso más juvenil que antes. Pero sin duda fue la persona perfecta para este puesto. Estará bien señora, aquí tengo el antídoto. No quise preocuparte. Me preocupé. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. Número 4. Alberto Bernal. Los últimos años este se ha empapado del universo arácnido, y su primer encuentro con Victor Ugarte no fue en No Way Home. Primero hizo una participación pequeña pero muy importante en el videojuego de Marvel's Spider-Man, donde interpreta a Miles Morales, tanto en la historia como en el DLC. Aquí hace de un adolescente que desea ser un héroe, pero con una clara inexperiencia en el tema. Contrasta mucho con la experiencia del Spidey de Victor Ugarte, y eso es justamente lo que le da mucho más sazón al asunto. Sería un año más tarde, en 2019, que veríamos un cambio en la voz del Spider-Man de Tom Holland, anteriormente interpretado por Alexis Ortega desde Civil War hasta Infinity War en el UCM. Con la llegada de Avengers Endgame, notamos que Alberto sería la persona que de ahora en adelante se encargaría de Peter Parker, papel que ha desempeñado hasta ahora y donde honestamente le propinó una gran mejora al héroe en comparación con la voz anterior. Simplemente no me cuajaba. Este trabajo permite una mejor expresión de sentimientos en momentos donde las dolencias de Peter están a la orden del día. Puntos ahí. Por lo visto, en el teaser de Marvel's Spider-Man 2, Miles Morales será principal en la historia, por lo que efectivamente veremos de vuelta al buen Bernie y lo esperamos con ansias. Por cierto, no olviden que tenemos un What If Podcast donde platicamos con los tres actores de No Way Home. Se tocaron temas muy interesantes respecto a su carrera y trayectoria como el Hombre Araña, así que recomiendo que le vayas a echar un ojo. ¡May! ¿Qué estás haciendo, May? Por favor, despierta y háblame, ¿sí? Número 5. Armando Coria. Sin duda alguna, otra de las más icónicas por su participación en la serie de Spider-Man de los 90s. Este le dio un tono más maduro al personaje durante toda la animación. Nunca fui muy fan de la forma en la que expresaba bromas, sonaban muy frías, pero en momentos de tensión o desesperación, sin duda era el indicado para el arácnido. Curiosamente, este le terminó dando voz al Spider-Man Noir en el tráiler de Into the Spider-Verse, aunque para la versión de cines fue reemplazado por Salvador Delgado, ya que este último es la voz recurrente de Nicolas Cage. Y ustedes saben que fue quien interpretó a esta versión arácnida en idioma original. Y si bien no es un Spider-Man, ¿sabías que interpretó a Norman Osborn en la escena poscréditos de Spider-Man Miles Morales? Esto me deja pensando que quizá repita el papel en la secuela, y ojalá, porque realmente es muy imponente. Por primera vez me gusta mi vida, me gusto yo, y por primera vez no quiero cambiar nada en mi vida. Como menciones honoríficas, claramente tenemos a Emilio Treviño, que hace de Miles en la saga animada Spider-Verse, o en la misma cinta, también Miguel Ángel Ruiz, quien sin duda se ganó el corazón de todos al interpretar a Peter B. Parker, el cual estaba acabado y derrotado. De todas, este entrega un trabajo que difícilmente se puede comparar con otro, ya que no es un adolescente. Toma a una versión arácnida que está pasando por una crisis de mediana edad. Simplemente es una joya, sumado a los modismos que son una barbaridad. Y como un extra que no es parte del universo del español latino, sí quisiera hacer un reconocimiento a Jesús Barreda, el cual falleció el pasado mes de abril, y este se encargó de doblar varios videojuegos de Spider-Man hace algunos años. Honestamente, no soy tan fan de la traducción, ni siquiera de la interpretación en sí, pero le guardo mucho cariño a su doblaje en España. Por ende, no quería dejarlo fuera en este conteo. Quizá debería tomarme un par de días libres. Relajarme. Dejar de ser Spider-Man durante unos pocos días. No sé, hacer algo diferente. Algo que no implique a gente intentando matarme. Y bueno muchachos, sé que la situación ahorita con lo de los Star Talents se está saliendo de control, pero al menos podemos reconocer que nuestro vecino amigable ha tenido personas preparadas tras el micrófono. Y eso nadie nos lo puede quitar. Deja acá abajo en los comentarios cuál de los mencionados es tu favorito, lo leeré con gusto. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido, cada vez más cerca de los 200 mil. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!